Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Los astrónomos han obtenido las primeras imágenes detalladas de la actividad turbulenta en una estrella distinta de nuestro Sol. Fotos y videos realmente impresionantes. Siempre uno se pregunta cómo es la superficie de una estrella. Debería ser parecida a la de nuestro Sol, con todas esas corrientes convectivas, con todas esas células, esos granitos de arroz. Pero claro, las estrellas están realmente muy lejos y esta vez un video en cámara lenta muestra enormes burbujas de gas en una estrella que no es el Sol. Es una estrella cercana, es una gigante roja, muy muy grande. Imagínense que es 300 veces más grande que nuestro Sol y que se encuentra a unos 180 años luz de distancia. Está en la constelación austral de Dorado. Es bastante conocida, es una estrella conocida para los que estamos en estos temas R. Dorados. Bueno, uno puede ver aquí una especie de sopa hirviendo, ¿no? Es el material abrasador de la estrella que estalla en su superficie en burbujas que los astrónomos estiman que crece hasta alcanzar un enorme tamaño de 75 veces el de nuestro Sol, ¿no? Cada una de las burbujas. Dicen los astrónomos que es espectacular que ahora podamos captar directamente los detalles de la superficie de estrellas tan lejanas, ¿no? Bien, es decir, gracias a estas imágenes los astrónomos pueden ahora observar la física que hasta ahora sólo era observable en nuestro propio Sol. El vídeo está elaborado a partir de las mejores imágenes jamás obtenidas de la caótica superficie de la estrella que fue captada por una red de radiotelescopios que está en Chile. Es la que se llama ALMA. Es una red de radiotelescopios en el desierto de Atacama, ¿no? Las imágenes muestran esas burbujas de plasma básicamente que son impulsadas por el calor que se eleva desde el núcleo de la estrella chocando contra su superficie con tanta violencia que parecen incluso deformar ligeramente la estrella. Dicen los investigadores que nunca esperaban que los datos fueran de tan alta calidad como para que pudieran ver tantos detalles de la convección en la superficie estelar. A partir de estas últimas instantáneas que el ALMA capturó entre principios de julio y agosto, se estima que las burbujas de plasma de la estrella suben y bajan en un ciclo de un mes, que es más rápido que el cronograma seguido por células convectivas similares abundantes en la superficie de nuestro sol. El ritmo, el cronograma, ustedes me entienden. Aunque R dorados es increíblemente expandida, es una estrella súper hinchada, su masa es similar a la de nuestro sol. Por eso los miembros del equipo sospechan que la estrella refleja cómo se verá nuestra propia estrella dentro de unos 5.000 millones de años, cuando entrará en su fase de gigante roja, expandiéndose hasta el punto de tragarse a Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra también. Parece que la convección cambia a medida que una estrella envejece, de maneras que aún no entendemos. Observaciones anteriores de ALMA mostraron que R dorados gira al menos dos órdenes de magnitud más rápido de lo esperado para una gigante roja. En este estudio nuevo se descartó la posibilidad de que este giro tan rápido sea una ilusión creada por la superficie en ebullición de una estrella. Esa es una hipótesis que fue planteada recientemente por otro equipo de astrónomos que estudia Betelgeuse, que como sabemos es otra gigante roja que está en Orión, que se sabe que gira 100 veces más rápido de lo esperado. Pero estos investigadores que estuvieron estudiando R dorados sostienen que la tasa de rotación de la estrella es mucho más larga que el ciclo de un mes en el que encontraron que operan sus burbujas convectivas, descartando así las posibilidades de que los telescopios sean engañados por una alineación tan fortuita de las burbujas de vegas. Bueno, un poquito lo más sencillo que quería compartir con ustedes. Esto es en realidad un hito, yo diría, dentro de la observación astronómica, dentro de la tecnología instrumental, poder alcanzar este grado de resolución y detalles en la superficie de una estrella. No tuvo demasiada repercusión, pero realmente es muy pero muy importante. Gracias, hasta mañana.